¿Quieres comprar económico en este fin de mes? Te invitamos a Almacenes YEP. Del sábado 31 de agosto al viernes 6 de septiembre, 20% de descuento en ollas a presión, 10% en galletas ducales, saltinas, leche en polvo y 10% de descuento en encurtidos enlatados y papel higiénico YEP por 32 rollos a 16,900 pesos. Almacenes YEP, sus mejores compras.